El presidente, el primer envío está conectando, batazo profundo por el caldín izquierdo, la bola se va elevando, se va elevando, se fue la bola, cuadrangular para Pedro Félix. En esta oportunidad, nos trasladamos al Estadio Quisqueya en Santo Domingo, donde el veterano Pedro Félix disparó cuadrangular solitario que rompió un empate en la parte alta de la octava entrada, en la victoria de los Toros de la Romana a seis vueltas por cinco frente a los Tigres del Liceo. Félix, quien se estrenó con su primer home run de esta campaña, también remolcó otra carrera con rodado por la intermedia en la parte alta del quinto capítulo. El importado Joyter Doslavich se fue para la calle en solitario en la parte alta del cuarto episodio, entrada donde la ofensiva de los Toros fabricó tres anotaciones. Héctor Gómez, el jugador de béisbol, pegó triple y sencillo en cuatro visitas al plato con dos impulsadas y una anotada. Por los azules, Alex Hassan bateó de 4-2 con sencillo remolcador en el cierre del cuarto capítulo, mientras que Raimer Liriano se fue para la calle en solitario en el sexto episodio. Liriano conectó su primer home run de esta campaña. José Valverde se quedó con el rescate y este fue su número ocho de la presente estación. El veterano lanzó una entrada sin permitir libertades y ahora presenta efectividad de 2.45. Con el triunfo, los Toros salieron del sótano y se colocaron en la quinta posición con récord de 13 y 22, mientras que el Lisey descendió al tercer lugar con marca de 21 y 16. Manejando por la autopista del Nordeste, llegamos al estadio Julián Javier en San Francisco de Macorís, donde Melqui Mesa pegó doblete productor de dos carreras en la parte alta de la quinta entrada. En la victoria de los Leones del Escogido, cuatro vueltas por uno frente a los Gigantes del Cibao. La ofensiva escarlata logró todas sus anotaciones en el quinto capítulo, donde Pedro Siriaco se fue con sencillo remolcador que metió a la goma a Eric González. En el mismo episodio, CJ Krohn pegó un batazo al right field que metió a la goma a Melqui Mesa. El equipo de San Francisco de Macorís anotó su única carrera del encuentro en la parte baja de la segunda entrada, producto de un doblete impulsador del cubano Alexander Guerrero. Armando Rodríguez, quien completó un cero de película en el cierre del octavo episodio, lanzó una entrada y dos tercios sin permitir carreras con un ponche. El derecho se apuntó rescate y este fue su cuarto de la temporada y ahora presenta efectividad de 1.66. Con el triunfo, los Escarlatas mejoraron su récord a 23 victorias y 14 derrotas y se mantienen en la primera posición del campeonato. Mientras que los Gigantes recibieron su quinta caída de forma consecutiva, pero se mantienen aferrados a la clasificación con marca de 17 y 19. Sobrevolando la costa este de República Dominicana, aterrizamos en el estadio de Telo Vargas de San Pedro de Macorís, donde el capitán Héctor Luna abatió de 4-3 con sencillo productor en la misma primera entrada y cañonazo remolcador en el quinto capítulo. En la victoria de las Águilas Ibaeñas, por la mínima, 4 vueltas por 3 frente a las Estrellas Orientales. Juan Carlos Pérez pegó doble y sencillo en cuatro visitas al plato con dos anotadas y una producida. En el encuentro al derecho, Lorenzo Barceló se quedó con el triunfo luego de trabajar en seis entradas con igual número de hit, una carrera, cero boletos y cinco ponches. Barceló ahora tiene récord de 4-1 y efectividad de 2.95. A la ofensiva por las Estrellas, Junior Lake batió de 4-2 y remolcó una carrera con un batazo de force out en la parte baja de la octava entrada. Lake presenta promedio de 362. Elian Herrera batió de 4-2 con una anotada y presenta promedio de 351. El conjunto oriental intentó una rebelión en la parte baja de la novena entrada donde colocaron corredores en segunda y tercera, pero el relevista Adam Rettfeld se las arregló para ponchar cantado a Juan Díaz y luego dominar con elevado al centerfield a Nelson Pérez, lo que marcó el out número 27 y el final del juego. Rettfeld se quedó con el rescate y este fue el número 4 de la temporada y mantiene efectividad de 0.00. Con la victoria, las Águilas se quedaron solas en la segunda posición del campeonato con récord de 21 y 16, mientras que las Estrellas regresaron al sótano con marca de 13 y 23. ¡Gracias!